Amigos, no orinen en la calle. Vean, si ustedes los pillan orinando en la calle, les pueden cobrar hasta 540 dólares de multa. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Juliana Medina y yo estoy acá en Australia. Amigos, una vez ustedes deciden salir del país, es muy importante saber las cosas que pueden hacer y las cosas que no deben hacer. Así que el día de hoy en mi video te voy a dar 10 cosas que no debes hacer si vienes para Australia. La primera cosa y la más sencillita y lógica es que no ignoren las señales de peligro de animales. Para nadie es un secreto que en Australia están los animales más peligrosos del mundo. Es por eso que el gobierno ha decidido poner señales de advertencia en los lugares donde probablemente se pueden encontrar animales peligrosos. Por ejemplo, yo acabo de llegar de un viaje a Cairns. Cairns es una ciudad en el norte de Queensland. Y en el norte de Queensland es muy común ver cocodrilos. Así que en todas las playas hay señales que dicen, no, se metan a las playas porque hay cocodrilos. Otra de las cosas que no debes hacer en Australia es ignorar las señalizaciones en las playas. Amigos, las playas en Australia son increíbles, pero el oleaje es diferente. Y es por eso que una de las iniciativas acá en Australia fue determinar las áreas donde el oleaje estuviera seguro para los turistas o para las personas que fueran a nadar en las playas. La forma de saber si hay un lugar seguro en la playa es buscando las banderas rojas y amarillas. En donde están las banderas rojas y amarillas quiere decir que en esta área es seguro nadar porque hay alguien que los está supervisando. Y siempre naden entre las flechas rojas y amarillas. Porque si no te podemos ver, no te podemos salvar. Amigos, otra de las cosas que no deben hacer es ignorar el semáforo peatonal. Vean, si ustedes se van a pasar la calle, esperen a que el semáforo peatonal esté en verde. Porque amigos, la multa por pasarse un semáforo en rojo puede variar entre 50 a 240 dólares dependiendo del estado de Australia donde vivan. Miren, este por ejemplo es un semáforo peatonal y tiene acá un botoncito que es para los invidentes. Van a ver que cuando cambia el semáforo a verde va a haber como un sonido y eso es para que los invidentes puedan reconocer que ya es momento de pasar la calle. Otra cosa que es súper importante resaltar es que a veces la policía está encubierta, entonces tú crees que estás caminando con gente normal, te pasas la calle y una vez te pasaste la calle llega el policía encubierto y tenga su multa. Otra de las cosas que no debes hacer en Australia y esto es súper importante, en especial para los hombres, aunque no faltan algunas mujeres que también lo hagan. Amigos, no orinen en la calle. Vean, si ustedes los pillan orinando en la calle, les pueden cobrar hasta 540 dólares de multa. Acá era donde se suponía que tenía que grabar un video buscando un ejemplo de una persona orinando en la calle, pero pues eso está como difícil. Así que les voy a contar que yo con estos ojos he visto cuando le han puesto multas a gente. Mi ex compañero de casa, él era de los que cuando salía de fiesta y quería orinar, no buscaba un baño, sino que orinaba en las calles. Y yo vi con estos ojos cuando la policía lo paró y le puso dos multas. ¡Dos multas! Vea, ahí ya son casi 800 dólares. ¡Qué tristeza! También es importante mencionar que en Australia no puedes tomar alcohol en las calles. Si te pillan tomando alcohol en las calles, te pueden poner una multa de hasta 125 dólares. Y hablando de los vicios y esas cosas, si tú eres un fumador, es muy importante que sepas que no puedes fumar en cualquier parte. Hay lugares determinados y zonas de fumadores donde puedes fumar. En caso de que te pillen fumando en un lugar que no es, pueden poner una multa de hasta 121 dólares. Y estoy hablando que esa multa es en el estado de Queensland. Las multas cambian dependiendo del estado donde vivan. Miren amigos, por ejemplo, acá estoy en la calle, normal, y ustedes no pueden agarrar su cigarrillo y prenderlo y fumar en la calle, sino que se tienen que venir a esta parte de acá, que es la zona de fumadores. Esto de acá son canecas de la basura y tú reconoces cuál es la zona de fumadores porque tiene este cosito de acá, que es como una caneca para las cenizas del cigarrillo. Y así es como reconoces que aquí puedes fumar. Y otra de las cosas que no puedes hacer en Australia es comer o tomar bebidas en el tren. Si te llegan a pillar comiendo o tomando algo en el tren, te pueden poner una multa de hasta 252 dólares. Y ni hablar de poner las piernas o los pies en las sillas del tren. Si te llegan a pillar haciendo eso, te pueden poner una multa de 252 dólares. Vamos a ver si en el tren hay algún letrero que diga que está prohibido comer y que está prohibido hacer todas esas cosas. Veanlo acá. Veanlo, veanlo. Se ha prohibido comer, se ha prohibido tomar alcohol, no se puede fumar, no se pueden poner los pies sobre la silla, no se pueden traer perros, a menos de que sean perros guías y tampoco se puede hacer grafitis o rayar los trenes. Y otra de las cosas que no puedes hacer en Australia es manejar bicicletas sin protección. Y sin protección me refiero al casco. Si un policía te llega a ver manejando bicicletas sin casco, te pueden poner una multa de hasta 126 dólares en el estado de Queensland. Miren por ejemplo amigos, estas son las bicicletas que pueden alquilar acá en Brisbane. Y miren que todas las bicicletas tienen su casquito. Así que es súper importante que lo usen, si no quieren que les pongan una multa. Amigos y otra de las cosas que no deben hacer en este país es saltarte una fila. Acá son súper educados y es en fila para absolutamente todo, hasta para montarse un bus. Entonces si ustedes ven una fila no se la vayan a saltar porque es de muy mala educación. Miren por ejemplo acá estamos en una estación de bus y miren todo el mundo está en filita para esperar a que el bus llegue. Y otra de las cosas que no debes hacer en este país es olvidar ponerte el bloqueador solar. Acuérdense que acá los rayos del sol son mucho más fuertes y es muy importante protegerse. Usen bloqueador solar. Y bueno amigos eso es todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios que les pareció sorprendente y que cosas no sabían. Muchísimas gracias por ver el video nuevamente. Recuerden que tengo redes sociales así que se las dejo en la parte de abajo. Si eres nuevo y no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Y pues como siempre amigos yo a ustedes los espero acá en Australia. Un abrazo.